No te preocupes Se lo pilló el otro día a Juanra Ese pibe siempre tiene un buen chocolate ¿Cuánto lo has pillado? Cinco talegos ¿Esa mierda que tenía si era los cinco napos? Pues sí Los tronco van súper cortos Van súper cortos, chaval, pero este costo pone Prefiero que vayan cortos y que ponga Que me den una pieza que te cagas y sea una mierda como la que pasa en el mall Pues a mí va a pasar un buen chocolate ¿El mall? ¿Buen chocolate? El mall no ha tenido buen chocolate en su vida, chaval Esto sí que es buen chocolate y no es lo que pasa, el hijoputa del mall Tú ¿Qué? Te estás javando las uñas Acá dice una semana, vamos a dormir en la playa Paso, tío, no tengo viruta ¿Quién le vais a ir? Canuto, Diego, el Cus Y me parece que el Alfonso también viene Vente, tronco, si nosotros tampoco tenemos pelas, pero para el papel de sobra ¿Vais a pillar algo? Pillaremos allí un par de talegos Un par de talegos para una semana, tronco ¿Vais a fumar un canuto al día? Tío, al caso de salir de aquí, estoy de madiza hasta los huevos Paso, tío Venga, vente, tío, va a estar guay Paso, tío, de andar por ahí cortado, tronco Prefiero esperar y cuando tenga pelas pillo de todo y me lo paso de puta madre También te lo puedes pasar de puta madre sin meterte en nada, gilipollas No es lo mismo No es lo mismo, ya sé que no es lo mismo, pero si no tienes otra cosa, ¿qué cojones le vas a hacer?